¿Qué tal amigos? Estoy con Liz Esquivel, gerente general de Pulex, y hoy me voy a agarrar de cuestionario. Así que a ver Liz, ¿de qué me vas a preguntar? Me gustaría hablar sobre la inversión en equipos. ¿Realmente importa la marca, Fernando, al momento de invertir en equipos para el detailing? ¿Estás hablando de cuando inicias o cuando ya estás fijo, que ya estás avanzado en tu negocio? Vamos empezando por el inicio. Por el inicio. Muy bien, bueno, pues mi respuesta es cuando vas empezando, la marca no importa. No importa, ¿por qué? Antes de empezar el negocio, queremos lo mejor, las mejores instalaciones, los mejores equipos, los mejores productos, y no empiezas el negocio. Entonces, aviéntate. Realmente empieza con lo que esté en tu presupuesto, donde la marca no importa, tú puedes comprar equipo hasta de segunda mano y empezar tu negocio. Una vez que ya empiezas a generar, ah, bueno, entonces ahí vas incrementando tus cosas, tus productos y tu calidad, ¿no? Si voy iniciando y únicamente puedo comprarme maquinaria de segunda, eso no me resta mi calidad como detailler. Claro que no, no te resta calidad siempre y cuando, o escuchen, siempre y cuando la mantengan su equipo en buenas condiciones. En buenas condiciones tanto funcionables, o sea, que funcione la máquina para lo que es, y todavía más importante, que la máquina esté presentable. Por ejemplo, me imagino que has visto tú lugares en donde el equipo deja mucho que desear por su presentación. Claro que sí, y déjame decirte que no tiene nada que ver con la marca. He ido a lugares donde tienen maquinaria de muy buena marca, invierten cientos miles de dólares en equipos, pero no los cuidan, se ven sucios, poco porcentables. Como he ido a otros lugares... Cientos miles de dólares. ¿Qué? ¿No dice cientos a miles? ¿Dónde estás detallado? Digo, que sí, ¿verdad? Son muchos, pero creo que la exageraste un poquito. He ido a lugares donde tienen maquinaria de muy buena marca en malas condiciones, no cuidan la imagen que le dan al cliente. Como he ido a lugares donde tienen maquinaria chinas, voy a asumir porque ni siquiera conozco los nombres, pero se ven muy limpias. Exactamente. Las tienen ordenadas, el cliente llega y desde ahí, desde ahí tú ya te estás vendiendo como itela, en cómo tienes todo organizado. Exactamente. Entonces ahí está la clave, amigos. La clave que es en comprar lo que necesitas, que te funcione, que estén buenas presentaciones, y lo más importante, que es el mejor servicio que puedas. ¿En qué punto sí llega a importar la marca? Bueno, mira, la marca realmente, ¿para quién importa? La marca va a importar para el profesional, para el usuario, para... No para el cliente final. El cliente final muchas veces ni sabe de marcas, ¿no? Nosotros pensamos que ellos van a saber qué es un Rupes, qué es un Flex, pero no, realmente quién sabe, somos nosotros los profesionales. Entonces, ¿en qué impacta la marca cuando vas creciendo en minimizar tiempos y mejorar procesos, no? Entonces, por ejemplo, si una marca china te hace el trabajo, vamos a decir, en una hora y una marca de renombre te lo hace en 20 minutos, estás ahorrando tiempo. Y todavía, si esos 20 minutos lo hace mejor que la de la hora, pues fíjate, el trabajo final te va a dar mejores resultados y tu cliente lo va a notar. Entonces, realmente tienes que ir mejorando. Claro, claro que las marcas son diferentes. Las empresas también tienen renombre, unas contra otras. O sea, no nos comparamos a lo mejor con alguien que no tiene respaldo contra una empresa que sí lo tiene, ¿no? Claro, digo, también tomemos en cuenta el hecho de la durabilidad, ¿no? O sea, una china no me va a durar lo mismo que una Rupes, como mencionabas anteriormente. Pero hagamos un resumen de lo que acabamos de hacer. Si tú eres Juan Detailer, vas iniciando, la marca no importa. Lo que importa es que haga el trabajo y que esté presentable tu equipo. Pero si ya eres Juan Kamanei Detailer, claro que tienes que invertir más. Tienes que invertirle y, nuevamente, hay que cuidar el equipo. Hay que cuidar la imagen que le damos al tiempo. Sí, y también referente a lo que dices ahorita. O sea, mencionas China y marcas del nombre. Digo, China tiene compañías con mucho renombre también, ¿no? Sí. Entonces, no necesariamente quiere decir que las cosas chinas, no, no. O sea, simplemente es la empresa. Puede ser una empresa de China con muy baja calidad o puede ser una empresa de China con muy alta calidad. Entonces, busquen el respaldo, busquen que haya soporte, que los equipos se descomponen, tengan garantías y, pues, lo principal, que les funcione, ¿no? Que les ayude a lograr el objetivo. Tus preguntas estuvieron interesantes. Esperemos que a la audiencia también les haya gustado. Y, pues, te espero aquí nuevamente en próximos videos. Y, pues, ustedes estén listos para el siguiente episodio de Fernando Pulex. ¡Suscríbete al canal!